Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y en el Acueducto Rural de Rivas en Pérez Celedón. Tomaron la decisión de celebrarlo con una campaña de recolección de reciclaje, la cual se realizó en conjunto con la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de este cantón. Hay un que más que celebrarlo este día por ser el Día del Agua, porque el acueducto se encarga de llevarle agua potable a la población. Es importante ese tipo de campañas porque se sabe que todo esto no va a llegar a los ríos, no se va a contaminar el agua. Exactamente, por eso tuvimos esa iniciativa desde el año pasado. Empezamos con la recolección de botellas de vidrio y todo tipo de reciclaje, pero años atrás también hemos tenido campañas de siembra de árboles, de recolección de basura en las calles. También nos dedicamos a dar algunas charlitas a los niños de la escuela, del cambio climático también. Es muy importante hablarle a la población para que tomen la iniciativa los niños y los adultos en cuidar el ambiente. Hoy estamos, sí, celebrando el Día del Agua y qué más con la participación de la Municipalidad en conjunto con la Asada de Rivas en la recolección de vidrio y todo lo que es reciclaje, el resto. Hablamos de cartón, de latas y todo esto y aquí estamos hoy. Y es que estas campañas han tenido mucho éxito. ¿Cuántas se van a hacer este año? Sí, estas campañas han tenido éxito porque a la gente le ha gustado mucho el canje, el trueque verde y yo creo que sí vamos a lograr hacer por lo menos 70 campañas en todo el año. Dios primero, ¿verdad? Hace un año, con pandemia, empezamos aquí en Rivas. Entonces, tenemos que hablar gracias a Dios que fue un buen inicio, un buen augurio de empezar con las campañas y que a la gente le ha gustado mucho. Hemos estado todas las semanas, estamos en diferentes comunidades. Los vecinos llegaron con botellas de vidrio, plástico y cartón. Ellos hablaron de la importancia de este tipo de actividades y más porque los desechos no llegarán a los ríos. Es muy bueno porque no se contaminan las tierras ni los ríos, que es lo que pretendemos. No contaminar para las futuras generaciones, que ellos vayan a tener lo que nosotros, gracias a Dios, tenemos. Y bueno, casi, casi lo tenemos en abundancia, pero dentro de unos años no sé si irá a ver cómo lo hemos tenido nosotros. Entonces, con estas campañas, lo que se trata es tratar de que las futuras generaciones tengan lo que nosotros tenemos. Claro, a nosotros nos encanta participar en todo este tipo de iniciativas con la comunidad. Entonces, ya nos estábamos preparando desde hace tiempos. Excelente. Ese es el producto que en pocos años va a dejar de existir y tenemos que cuidarlo, sembrando árboles y cuidando las cuencas de los ríos, para que así podamos tener ese elemento natural disponible siempre para toda la población. La Asada Rivas le brinda el servicio de agua potable a 745 usuarios de Rivas y de Linda Vista.